¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues bueno, estoy aquí trabajando un rato, pues bueno, estamos en un bonito hotel aquí en Polanco y estamos haciendo un par de fotos, muy cool, ya empezamos de hecho, vamos a presentar a la modelo, que ella nos diga su experiencia, ¿va? Estamos aquí con Mariana, Mariana, ella es la modelo del día de hoy, ¿cómo te sientes? ¿Ya has hecho fotografía anteriormente de este estilo? ¿Es tu primera vez? Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Pues la verdad, súper, súper cómoda, con Mario es la primera vez que voy a hacer una sesión así, sexy, romántica a la vez, y la verdad es súper bueno en lo que hace, me ha orientado en las poses, en la luz, checamos los looks antes de empezar la sesión de fotos y la verdad, todo padrísimo. La verdad, vamos muy bien, ella es una modelo muy guapa, es una mujer muy bonita, y pues bueno, eso ya facilita demasiadas cosas. Este es el vestuario de ahorita, vamos a estarlo haciendo por partes, como ya saben ustedes, vamos a continuar, ¿va? ¡Va! ¡Chao! Y qué tal amigos y amigas, espero que les haya gustado, a ella fue Mariana, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de tu sesión? Pues la verdad estuvo padrísimo, es una experiencia muy, muy bonita, porque todo está súper cuidado por Mario, y las invito a que hajen también su sesión de fotos con él, es súper lindo, súper respetuoso, súper profesional, entonces digo, me siento súper feliz con el resultado, me encantó, y ya quiero ver las fotos, a ver cómo quedan las finales. La postproducción es lo que lleva más tardadito, pero bueno, van a quedar muy bonitas, porque bueno, ella fue una modelo que sí colaboró mucho, sí supo hacerlo, y pues bueno, tal parece que se le da natural. Pues bueno, ella es Mariana, muchísimas gracias Mariana. Muchas gracias a ti Mario. Chao. Bye bye.